Papá, salta afuera que tú no te vas a poner sana porque son treinta años la historia. Salta afuera y vete por ahí, por allá vamos a salir ayer los testamentos. Uy, y que lo que hay que ver, no son treinta años, y que lo que hay que ver que te va a pasar. ¡Ay! No, 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 que he grabado el diablo. Me está para allá, fracentáñ. ¡Ay! 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 ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Sí, sí, mira! ¡Ay! ¡Ey! 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 Papá, no te apures, que tú no te vas a pasar nada son treinta años la victoria. ¡Ey! 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 y después para el hoyo después y ya loco que está mal detencionado blanco 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 Blanco, blanco, blanco. Mira, blanco, blanco. Blanco, blanco. Blanco. Muévelo, blanco. Poncho, quédate ahí, poncho. Blanco. Si no se fue en el baile nunca. Blanco.